Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este video les voy a enseñar a hacer los 4 nudos básicos para que puedan hacer sus pulseras Va a ser un video muy cortito pero espero que les sea de ayuda Bueno, este es el nudo 4, en el que tienen que hacer 2 veces el 4 En inglés se llama forward knot y pues bueno, también básicamente es hacer 2 veces el 4 Formamos un 4 y pasamos el hilo en ese huequito que queda y ajustamos Y repetimos lo mismo, hacemos otro 4, lo pasamos por el huequito de ahí y apretamos Haremos un nudo 4 otra vez, que es hacer 2 veces el 4 Aquí estamos haciendo 1 y después hacemos otro Este es un nudo 4, hacer 2 veces el 4 Bueno, ahora haremos un nudo P, que es hacer 2 veces la P Formamos una P sobre el hilo base y pasamos el hilo por el huequito que está ahí y lo ajustamos Repetimos otra vez, hacemos otra P Pasamos el hilo por ahí y ajustamos Vamos a hacer otro nudo P, que es hacer 2 veces la P En inglés a este nudo se le llama backward knot y es básicamente hacer 2 veces la P Ahora vamos a hacer el nudo 4P Que es hacer 2 veces la P, que es hacer una vez el 4 y una vez la P Así como se puede ver en el video A este nudo en inglés se le llama forward backward knot Hacemos otro nudo 4P para que quede claro y es hacer una vez el 4 y una vez la P Así como se ve Ahora vamos a hacer un nudo P4, que es hacer una vez la P y una vez el 4 A este nudo en inglés se le llama backward forward knot Hacemos otro nudo P4, que es hacer una vez la P y una vez el 4 Lo estoy mostrando muy lento para que puedan apreciarlo bien Creo que hacía falta un tutorial de los nudos por sí solos, así que aquí está Y con este pueden hacer todas las pulseras de mis tutoriales pasados y de los próximos tutoriales Espero que les haya ayudado Si les gustó denle like y suscríbanse, bye